Bienvenidos a la dehesa extremeña, bienvenidos a Cáceres, al campeonato de España de campo a través por clubs. Mirad que ambientazo hay en Cáceres, en lo que es la gran fiesta del fondo del atletismo español, con casi 2.700 atletas, 212 clubs, es un récord de participación en este circuito del cuartillo muy cercano al que es ese magnífico centro histórico de Cáceres. Entonces, os comentábamos que el ambiente aquí es sensacional, no solo por el gran número de corredores y de clubes que participan en esta competición, sino porque también hasta aquí se han acercado hasta 5.000, 6.000 personas para ver este campeonato de España de cross por clubes. Nosotros vamos a presenciar en directo cuatro carreras muy interesantes, la carrera corta para mujeres en categoría absoluta, la misma distancia para los hombres, también veremos el promesa largo en categoría femenina y el largo mujeres. Este es un campeonato, como lo veis ahí, que genera muchísima ilusión en centenares de clubs de toda España. Este campeonato está en la génesis de muchos de nuestros grandes corredores de fondo y este es el campeonato de España que más atletas reúne. Un auténtico motor del atletismo de fondo que además, ya lo veréis, va a brindarnos auténticos, auténticos carrerones. Vamos a ver cuatro carreras sensacionales. Se disputa en el circuito del cuartillo en Cáceres, un circuito con un gran pedigrí deportivo. Aquí se disputó, entre otras, la edición del año 2009 de esta competición. Es un circuito que ha sido mimado por los organizadores de la Federación Extremeña de Atletismo, que ha hecho todo un desarrollo muy púlcro desde el punto de vista técnico, pero también tenemos que decir que sabe sacar un buen provecho de los entornos de los crosses que organiza. Ya lo vimos el año pasado en el campeonato de España celebrado en Mérida y hoy vamos a ver un entorno fantástico para correr ahí en la dehesa de Cáceres con Alcornoques y Encinas. Ya veréis qué fantástico circuito han preparado. Es un cross rápido, siempre con esa alfombra de hierba. Es duro, puesto que tiene subidas y hay que gestionar ahí algunos virajes, pero atención porque también es un circuito un tanto traicionero. Sobre todo en los crosses cortos van a tener que estar los y las atletas muy pendientes de gestionar bien todo el recorrido. Ahí vemos algunas de las atletas que destacan en esta prueba del cross corto, entre ellas Marta Tigabea, la atleta etíope que ha ganado en las dos últimas ediciones de este cross corto del campeonato de España de campo a través, pero lo ha hecho con el club Pielagos, ganador en los cuatro últimos años. Ahora Marta Tigabea está en la agrupación deportiva Maratón. El club Pielagos, ganador en los cuatro últimos años, ha tenido algunas bajas sensibles. Marta Tigabea Mekonen ya no está en este club. Ha sido fichada este año por el rival, por un temible rival que es la agrupación deportiva Maratón y aparte de este traspaso de Marta Tigabea del Pielagos a la agrupación deportiva Maratón, pues hay que decir que Irene Pelayo, que fue cuarta con el Pielagos la temporada pasada, anda algo lesionada, está, pero está un poco lesionada. Elena Moreno, que el año pasado fue decimosexta, pues también está lesionada. Y en esta serie de noticias negativas para el club que ha sido campeón los cuatro últimos años, hay que añadir que uno de sus fichajes estrella esta temporada, el de Blanca Fernández de la Granja, que ahora está compitiendo en Estados Unidos, pues no ha podido simultanear sus obligaciones con la Universidad de Temple, con sus obligaciones de club. Se han impuesto ahí la presencia con la Universidad Norteamericana. Por tanto, ese fichaje de alguna manera no les ha salido bien en cuanto a esta participación en el campeonato de España de clubs. Sin embargo, el Pielagos presenta un equipo competitivo con Nuria Lugueros, con Ana Vega, la campeona de España de los 3.000 metros al aire libre en categoría Promesa. Estará con ellos esta vez Margarita Fuentes Pila, también Raquel Landín y Mari Carmen Cacho. Son atletas que aspiran o clubs que aspiran a la victoria, pues la agrupación deportiva Maratón. No tiene a Ester Desviat, que fue octava el año pasado, pero sí cuenta con Marta Tigabea. Marta Tigabea Mekonen, la atleta etíope, que hace aproximadamente tres meses participó en la Maratón de Oporto, ha estado entrenando en Etiopía. Quizá no está debido a ese salto a la Maratón Tigabea, todo lo rápida que ha estado en otras ocasiones. Y con Marta Tigabea, la agrupación deportiva Maratón pone en juego a Noelia Pacheco, a Judith Sánchez, a Ana Fernández Quejo, a Leire Mene y Carolina Robles. Atención al FC Barcelona porque trae un equipazo. Las azulgranas también son favoritas a obtener la victoria por equipos en este cross corto. Con ellos, con el equipo azulgrana, estará María Teresa Urbina, que corre en casa, la extremeña, bronce en el campeonato de España de cross del 2013, plata en los 3.000 obstáculos del 2013 y 2014. Ahí vemos esta típica imagen de esa extremeña, con esa ganadería. Veremos también alcornoques, veremos también encinas. Es un fantástico paisaje. Ya hemos comentado que como organizadores desde la Federación Extremeña de Atletismo entienden muy bien lo que es envolver las competiciones de atletismo. Chapó para ellos el año pasado en el campeonato de España de Mérida, chapó este año en el campeonato de España de cross por clubs. Ahí hemos visto a una atleta que es una de las favoritas para obtener el triunfo a nivel individual. Es Laura Méndez, gran exhibición de Laura Méndez en el campeonato de España en pista cubierta. Con esa valiente salida, la atleta corre por el Playas de Castellón, que también va a tratar de estar ahí delante. Comentábamos que en el Barcelona están María Teresa Urbina, Ana Bube, Marta Romo. Las tres ya estuvieron el año pasado, pero atención a las atletas que ha incorporado el Barça para esta competición. Nada más y nada menos que a dos grandes y solventes veteranas. Por un lado, Natalia Rodríguez y por el otro, Jaqueline Martín. A ver qué tal funcionan las atletas en este campeonato. Vamos a destacar también la presencia del Clínica Dental Seorane Pampín. Fernando Seorane ha traído aquí a un equipo potente con Diana Martín Hidalgo, Marta Pérez, Irene Sánchez Escribano y Ana Lozano. En este equipo está también Tamara Sanfabio, la que fue campeona de España de maratón y debería estar, atención, Ana Isabel Alonso, la que todavía es la Record Woman española de maratón, un récord que pronto alcanzará 20 años, pero al final, a última hora, no ha podido Ana Isabel Alonso o no estará aquí Ana Isabel Alonso compitiendo por el Clínica Dental Seorane Pampín. Y finalmente vamos a destacar también la presencia del BM Bilbao. El BM Bilbao que tiene un equipo potentísimo en el cross largo, pero que va a competir aquí con Judith Pla, Majida Mayuf, Iraia García, Ondiz Iturbe y Gurutze Frades. Vamos a ver cómo se desarrolla esta carrera femenina. Deben correr las atletas 4.050 metros y atención porque aquí corren casi rozando los 3 minutos y 20 segundos el kilómetro. Una carrera apasionante. Ahí tenemos a las atletas dispuestas a tomar la salida que en breve, ahí estamos viendo, hemos visto a Julián de la Cámara y a Alejandro Campos, los jueces de salida. Atención, ahí se ha dado la salida este cross corto. Deben tener ahí las atletas muchísima precisión para tomar bien esta salida. No hay que quedarse atrás, pero tampoco hay que arriesgar muchísimo. Atención que este es un recorrido duro, exigente. El 75% del recorrido es en subida, es un recorrido exigente. Además, cada vez hace más calor ahí en Cáceres y exige más a las atletas. Pero en esta salida tan rápida, las atletas deben tener en cuenta que tampoco pueden ir muy delante. Algunas de las atletas veteranas del atletismo español, como es el caso de Alessandra Aguilar, nos han dicho cuidado porque ya veréis cómo todo parece que tenga que ser muy rápido, pero que algunos atletas pagarán esa salida con tanta fuerza. Bueno, pues ahí se ha lanzado ya la carrera y vemos cómo ya desde el principio está Marta Tigabea-Mekonen, la atleta etíope, lanzando esta carrera. Pues está decidida a ir en primera posición Marta Tigabea-Mekonen. Hace aproximadamente tres meses compitió en la Maratón de Oporto, ya lo hemos comentado, quizá ahora no esté lo suficientemente rápida, pero de momento las imágenes nos muestran que la atleta de la agrupación deportiva Maratón está en forma y además con esa arrancada espectacular al frente de la carrera. Vamos a recordar que el Pielagos ha sufrido varios contratiempos y quizá no es ya el equipo favorito para ganar en este cross corto del campeonato de España de cross por clubs y que la carrera está abierta entre el Pielagos, la agrupación deportiva Maratón, el FC Barcelona, el Clínica Dental, Sebane Pampín, las chicas del BM Bilbao también querrán decir la suya y atención al Simpli Scorpio que corre aquí con un equipo potente formado por Fabiana Lafuente, María Luisa Larraga, Susana Rúa, Laura Benguría y atención Isabel Macías. Pues ahí hay dos carreras, dos velocidades. Por un lado Marta Tigabea-Mekonen que está lanzando el grupo y por detrás el resto de atletas del grupo donde vemos a Laura Méndez del Playas de Castellón situada en una de esas primeras posiciones. Y siempre delante Marta Tigabea-Mekonen, una atleta con la que ayer tratamos de hablar, os lo tenemos que comentar, pero no es fácil entablar conversación con estas atletas. Prefirió centrarse en lo que es la competición de hoy y estar plenamente al 100% en esa carrera. Bueno, y detrás de Marta Tigabea ya vemos algunas de las atletas que en estos momentos están ahí detrás tratando de talonarla. De nuevo en cabeza de carrera, pronto alcanzará ya el primer kilómetro Marta Tigabea en este circuito espléndido de Cáceres, en la dehesa cacereña, cerca, muy cerca de ese hospital. Lo que veis ahí es el hospital de Cáceres. Es un hospital que es un referente europeo y mundial en lo que se llama la mínima invasión a nivel de cirugía. Es todo un referente europeo en cirugía mínimamente invasiva en esa unidad que tienen Jesús Usón. Y ahí al margen de esas encinas y alcornoques también algún pino y algún eucalipto en esta carrera femenina, en este cross corto que es un cross trepidante. Vamos a recordar que en el campeonato de España de cross por clubs puntúan cuatro atletas, pueden participar seis, uno de los seis puede ser extranjero. De los cuatro atletas que puntúan, el primer clasificado suma un punto, el segundo dos, el tercero tres y así sucesivamente gana el club que menos penaliza, el que menos puntos tiene. Aquí lo importante es tener sentido de equipo. Muchas veces los atletas sabéis que no tienen ese día y se dejan ir. No, aquí eso no cuenta. Si no tienes el día tienes que seguir peleando para arañar algunos puntos para tu equipo. Además de los cuatro, el quinto y el sexto pueden jugar a veces un papel fundamental. Aparte de los cuatro atletas que teóricamente son los mejores. En primer lugar, porque si alguno de los cuatro no está bien, el quinto y el sexto pueden suplir esa situación de no estar bien. Pero además fijaos como el quinto y el sexto en ocasiones no suman puntos, pero sí se los pueden restar al equipo rival. Esto es, un equipo puede tener tres atletas muy buenos y el cuarto pues estar ahí un tanto descolgado. Si el equipo rival mete a sus cuatro atletas y el quinto y el sexto, entre el tercero y el cuarto del equipo rival, pues estará ahí sumando algunos puntos que pueden ser decisivos finalmente para la clasificación. Esto es lo emocionante de este campeonato de España de Crossport Clubs. Veréis que más allá del puesto 20 se disputan unos sprints colosales y diréis, ¿y a tenor de qué? Pues a tenor de ese punto o de esos dos puntos que pueden estar en juego en ese duelo final más allá del kilómetro 20. Siempre delante Marta Tigabea que desde el principio ha puesto una gran distancia entre ella y el resto de perseguidoras. Ahí vemos todavía muy compacto ese grupo perseguidor de Marta Tigabea, Nekonen, la atleta etíope, que de momento está lanzando sin problemas este cross corto. Ahí vemos cómo destaca la presencia no sólo de Laura Méndez, sino también vemos a la veterana Jaqueline Martín en un estado de forma espléndido todavía. Ha hecho buenos crosses esta temporada y ahí está encabezando ese grupo de atletas que persiguen a Marta Tigabea. Ahí vemos a Jacqueline Martín, vemos a Laura Méndez con algún problema para seguir en ese grupo perseguidor de Marta Tigabea. Y atención porque esto es el cross corto, ¿eh? El cross corto. Un aliciente ver esta prueba de cross que tiene la estética y la dureza del cross en su versión más acelerada. Una versión que la IAF, ya sabéis que en los mundiales y en los europeos pues ya no está. Pero no porque no sea atractiva. Yo creo que hubo un momento en que la IAF se inventó ahí demasiados pasteles hasta saturar a los comensales y alguno de los pasteles tenía que retirar. Entre ellos este cross corto, que es una prueba trepidante. Ahí vemos el grupo de perseguidoras. Diana Martín Hidalgo también está ahí, al lado de Jacqueline Martín. También vemos la atleta del Simpli Escorpio, Raquel Miró con el dorsal 1959. Atención al papel que pueden hacer las zaragozanas. Fijaos el paso. Marta Tigabea, Jacqueline Martín, Raquel Miró, Diana Martín, Claudia Estevez, María Teresa Urbina. Segunda clasificada el año pasado. Situada en sexta posición, corriendo en su tierra. Marta Pérez es octava. Isabel Macías, novena. Atención a las chicas del Escorpio. Laura Méndez décima. Ana Lozano ha pasado ahora por el lugar. Un décimo. Raquel Gómez es dúo décima. Se mantiene ahí ese grupo en el que, bueno, pasar de ser tercera a séptima o de séptima a tercera puede ser decisivo para dar la victoria a tu equipo. Donde de momento, ahí vemos la clasificación por equipos, el clínica dental Seohane Pampín se mantiene en primera posición, mientras que el Pielagos, el ganador del año pasado, baja hasta la quinta posición. Ya lo hemos dicho que para el Pielagos todo han sido, no ha habido demasiadas buenas noticias este año. Ha perdido a su sponsor. No solo lo ha perdido, sino que además el sponsor ha dejado deudas importantes en ese club, lo que ha obligado al Pielagos a perder a la que es su más ilustre o la que había sido su más ilustre atleta hasta este momento, nuestra gran saltadora de altura, Ruth Beitia. Ahí vemos la diferente clasificación de los equipos. Es un gran festival, ya lo hemos comentado, este del Campeonato de España de Cross por Clubs. Una gran fiesta del Fondo Español con ese récord de casi 2.700 corredores, 212 clubs participando aquí, pero esta competición es un auténtico motor de nuestro atletismo, una auténtica cantera de campeones. Hay una gran pasión en toda la península entre los clubs para clasificarse, para meterse aquí y una vez aquí tratar de conseguir algún pódium en algunas de las diferentes categorías en las que se disputa esta competición. Marta Tigabea, Jaqueline Martín en segunda posición, Diana Martín Hidalgo está dejando también un poco detrás al resto de... no, no, no es Diana Martín, Diana Martín Hidalgo está un poco más atrás. Marta Tigabea en primera posición, atención porque ya sabéis que esto es rapidísimo, prácticamente el ritmo de 3.20 en un circuito muy exigente, muy duro. No os fiéis del césped porque hay un 75% de subidas, porque los virajes son difíciles de gestionar y porque además cada vez hace más calor aquí en Cáceres donde se disputa esta competición. Ahí seguimos viendo a Marta Tigabea Meconen, aprovechando las imágenes de esta atleta en cabeza, os quiero recomendar el excelente documental, una hora 5 minutos 12 segundos, si lo buscáis a través de internet es 01.05.12, una carrera de fondo, se titula así, es de los riojanos Javier Triana y Rubén San Bruno y hace referencia a esta mujer y a las mujeres del este de África que destacan en el atletismo de fondo. Y es un documental que narra o que va o cuyo relato es de cómo la igualdad de género en Kenia y Etiopía también se conquista en el podio. Ya sabéis que la situación de la mujer en estos países del este del África todavía no es la que desde nuestro punto de vista occidental debería ser. Y algunas de estas atletas cuando compiten en Occidente se dan cuenta que pueden ser mucho más autónomas de lo que su propia cultura les propone. Marta Tigabea, en primera posición, el año pasado corriendo por el Pielagos, este año corriendo por la agrupación deportiva Maratón a la que quiero hacer una referencia especial. La agrupación deportiva Maratón con Guillermo Ferrero ahí empujando esa gran escuela que tiene de atletismo. Desde el año 2012 compite en todas las categorías. Chapó, ¿eh? Ese es también un auténtico triunfo. Más allá del podio tener a todos los equipos compitiendo desde hace tres temporadas en este campeonato de España de Cross de Clubes es un mérito tremendo. Tigabea en primera posición. Nadie parece en condiciones de alcanzar a Tigabea. Por detrás la atleta del FC Barcelona, Jaqueline Martín, situada en segunda posición pero lejos de Tigabea. Jaqueline Martín haciendo... Ahí vemos ese esfuerzo que la sitúa en segunda posición de la carrera de una forma ciertamente cómoda. Y por detrás vamos a ver las atletas que persiguen a Jaqueline Martín. Son atletas... Creo que son de la agrupación deportiva Maratón pero confirmaremos este extremo más tarde. Tigabea es primera. Se está acercando ya a la línea de llegada. Fijaos qué distancia ha conseguido la atleta etíope respecto a Jaqueline Martín. Ahí aparece Jaqueline Martín. Esos son los últimos esfuerzos. Fijaos qué tremenda subida tienen que gestionar ahí las atletas para alcanzar la meta. Y Marta Tigabea-Mekonen camino de su tercera victoria consecutiva en el campeonato de España de Cross por Clubes en el corto femenino. Qué gran fichaje ha hecho aquí la agrupación deportiva Maratón que va a sumar puntos importantísimos para tratar de alcanzar la victoria. Jaqueline Martín defendiendo esa segunda plaza en esos últimos metros. Ahí vemos a Diana Martín Hidalgo. Son dos atletas del Clínica Dental Seohane Pampín. Las que están peleando por la tercera posición y por tanto arañando o dejando de sumar puntos no penalizando para su club la victoria para Marta Tigabea. Ahí está en 13'38 para un recorrido de 4.050 metros. Jaqueline Martín. Ahí está la veterana y solvente atleta del Fútbol Club Barcelona alcanzando la segunda posición. Y por detrás de Jaqueline Martín dos atletas del Clínica Dental Seohane Pampín que marchaba en primera posición en cuanto a club. Ahí está Marta Pérez, Claudia Estevez, Diana Martín Hidalgo. Estas son las cinco primeros clasificadas de acuerdo con lo que recibíamos también a través de la megafonía de este campeonato de España de cross por club. A través de nuestro compañero del centro de televisión española en Extremadura, Urbano García. Siguen llegando atletas. Vamos a ver el cómputo total para establecer la clasificación por equipos. Gran victoria de Marta Tigabea-Mekonen. Excelente actuación de Jaqueline Martín. Ahí veis a las atletas cómo están sufriendo para alcanzar la línea de llegada. Ya lo hemos dicho que es un circuito muy exigente. El césped anima a correr a las atletas, pero hay muchísimas subidas, sobre todo al final, muy exigente, muchísimo calor y ahí están llegando las atletas de este cross corto. Marta Tigabea, Jaqueline Martín, Marta Pérez, Claudia Estevez, Diana Martín, María Teresa Urrubina, Nuria Lueros, Ana Lozano, Isabel Macías e Irene Sánchez han copado las diez primeras posiciones. Campeón por equipos en el cross corto femenino, Clínica Dental Seovane, segundo Fútbol Club Barcelona, tercero maratón. Bueno, pues ya lo habéis oído a través de la megafonía. El Clínica Dental Seovane Pampín se ha impuesto por delante del Fútbol Club Barcelona y la agrupación deportiva maratón. Estos son los tres primeros equipos clasificados de este cross corto. El Pielagos, equipo vencedor en las cuatro últimas temporadas, pues no ha podido repetir el título. Habíamos anunciado que probablemente esos equipos lucharían por el trono que dejaba el Pielagos y ahí vemos la clasificación para el Clínica Dental Seovane Pampín, el Fútbol Club Barcelona, la agrupación deportiva maratón y el Simpli Escorpio de Zaragoza, que ha acabado en cuarta posición. Y el resultado a nivel individual, Marta Tigabea, Jaqueline Martín, la tercera clasificada es Marta Pérez. Claudia Estevez ha sido la cuarta, Diana Martín Hidalgo. Quinta, María Teresa Urbina, la atleta extremeña, que el año pasado fue segundo, ahora ha sido sexta. Nuria Lugueros, séptima. Y Ana Lozano ha ocupado la octava posición. Bien, apasionante este cross corto, a pesar de ese hachazo que desde el principio ha protagonizado Marta Tigabea. Ahí vemos la salida. Este es un momento clave, hay que saber correr ahí con la cabeza, con muchísima precisión, sabiendo mucho qué es lo que hay que hacer, hay que salir rápido, no hay que encantarse, pero tampoco hay que salir muy veloz. Sí lo ha hecho esta atleta que desde el principio ha marcado ahí una diferencia insalvable respecto a sus rivales. Marta Tigabea, quien además ha llevado a su nuevo equipo, la agrupación deportiva Maratón, a alcanzar la victoria en este cross corto. Ahí por detrás vemos a Jaqueline Martín por delante del resto de corredoras. Finalmente Jaqueline Martín ha sido capaz de ganar ahí unos metros respecto a sus rivales, hasta acabar ocupando la tercera posición de este cross corto. Ahí vemos a Jaqueline Martín, perseguida por las atletas del Clínica Dental Seohane Pampín. Comienzo para esa carrera del cross corto, hombres, las 12.50 preparándose los atletas participantes en una categoría, esta del cross corto, donde la pasada temporada se impugnó el fútbol en el 2013 de Playa, de Castellón. Y la victoria para el Clínica Dental Seohane Pampín. El esfuerzo de Tigabea le ha servido para llevar a su club hasta la tercera posición por detrás del Fútbol Club Barcelona. Clínica Dental Seohane Pampín, que ha competido aquí con Diana Martín Hidalgo. Cuarta en el campeonato de España de los 3.000 metros. Una atleta zamorana que entrena a José Enrique Villacorta en la Lions Factory. Con Marta Pérez, Irena Sánchez Escribano, Ana Lozano y Tamara Sanfabio.